Si quieres monedas para los totis puedes entrar a u7buy.com, vas a tener un 5% de descuento con el código GSSTYLE y a pagar los totis Si, 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 que tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy vamos a estar viendo el video de Paquetá SBC, ok, uno de los mejores mediocampistas para mi que hay ahora mismo en FIFA Está en SBC, así que si lo quieren hacer, la verdad que se los sugiero a mi John, ok, porque para mi va a ser una carta muy parecida Puede ser un poco lo que va a ser de Bruin Totti, obviamente se va a hacer mejor, pero no va a valer mínimamente lo que vale este jugador, ¿no? Antes que me pregunten sobre el directo y demás, lo vamos a hacer directo en un rato en Twitch Como siempre, de miércoles a domingo vamos a estar por allá, aunque ya acabamos la FUT Champions Vamos a estar viendo el partido del Barça el día de hoy, ok Entonces, sobre Paquetá, ¿no? Mucha gente me va a preguntar lo siguiente ¿Es mejor que Aguar? Pues déjame decirles lo siguiente, aunque me suena un poco repetitiva la cosa Que Aguar no tiene alto en rendimiento defensivo, entonces es un jugador que sí es un poquito más ágil que Aguar Pero quitando las estadísticas de defensa o demás que las de Aguar para mí son mejores que las de... Perdón, las de Paquetá son mejores que las de Aguar Es el rendimiento alto en defensa lo que hace que sea aún mejor de lo que ya las estadísticas marcan En intercepción, en defensa, en percepción defensiva y demás Porque el tipo va a defender mucho más, va a bajar mucho más a una posición mejor Vean este pase increíble que mete ahí El pase es espectacular, ok De verdad, yo creo que ayer en todo lo que jugamos habré fallado 2, 3 pases como en 10 partidos con Aguar O sea, de verdad que mete todos los pases súper, súper bien Me encantó la efectividad de los pases De hecho, hacía ver a todos mis otros jugadores como malos pasadores Porque todo lo hacía bien ahí, ¿no? Luego, tiene 3 de pierna mala, pero para mí siempre es importante Si tiene 3 de pierna mala que tenga el tiro con el exterior del pie, ¿saben? Así que si está en una posición difícil puede meterle el tiro con el exterior y él lo tiene Así que no tiene problema con eso Tiene 5 de skills Vean ahí cómo pica la pelota Repito, yo lo estoy usando como MC en una 4-4-2 Así que bots to bots Mucha gente a veces me dice Pero Aguar es mejor de MSO Y podría ser que vaya mejor Aguar de MSO Porque es un poquito más ágil Pero este jugador no se siente tronco para nada De hecho, se siente bien ligero Muy ligero Y tiene 5 de skills Y le vuelvo y repito Como un MC El tener el rendimiento alto y alto es increíble De hecho, si vamos a la comparación A la comparativa De qué otro jugador tiene alto rendimiento ofensivo y defensivo Para jugar de MC En una 4-4-2 Tienen a De Bruyne Que es un jugador que ya se quedó atrás Su carta normal Deberían comprar el IF Que está como en 6-700 y pico Tienen a Renato Sánchez Vale 600 y pico Tienen a Fofaná Headliner Que pueden comprar Está en 900k Entonces, de verdad que Vean los pases que hace Todas las asistencias que está haciendo Jugando En una posición En lo que Típicamente saben De contener Yo tengo a Cantén Quedarse atrás Ahí lo tengo en balanceado Vean como intercepta ahí Absolutamente solo Porque defensivamente Si quieren saber un poquito más de él Para mí Mete mucho la pierna O sea Mete mucho la pierna Recupera mucho balón Lo tengo con el estilo de química de sombra Y recupera muchísimo balón Recupera Dispara muy bien Pasa genial Y como les dije La semana pasada Cuando jugué con Con Aguar Que decía Este tipo no baja a defender Lo que yo quisiera que bajara Y Paquetá sí lo hace De hecho Hay varios goles Que están viendo por acá Que la jugada empieza justamente Con recuperaciones de él Aquí vean nuevamente Pase que se veía complicado Lo hace perfecto Metíamos ese gol ahí Para poner el partido 2x1 Y un último clip Que hacemos en este video Como pueden ver Aquí recibía básicamente Como delantero Me falló un pase Este es uno de los únicos Que vi Que me falló En toda la semana Pero bueno La recupera Vuelvo y repito Con la cosa de la recuperación De balón A mí me encantó De verdad Creo que es un SBC Que absolutamente Tienes que hacer Si vas 4-4-2 Porque no hay jugadores Como él en el mercado Y mucho menos A su rango de precio Que bajen de los 700 600k No hay jugador como este Que les va Va a poder driblar Va a poder disparar Va a poder defender Lo de defender Es muy importante Para mí En un MC Y este tipo lo hace Sobre todo Por el rendimiento alto En defensa Así que espero Se lo hagan chicos Dejen un like Dejen un comentario Nos vemos más al rato En Twitch Y fubeira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!